Cuba Información Vídeos grabados en Colombia durante las elecciones del pasado 11 de marzo que muestran una operación de compra de votos no han interesado a los medios internacionales. Pero se imaginan cuánto espacio le hubieran dado a estas imágenes si hubieran sido grabadas durante las elecciones que se celebraron el mismo día en Cuba. Tampoco han llegado a la prensa mundial los incidentes violentos y el toque de queda en la ciudad de Colón en Panamá tras las protestas que demandaban servicios decentes de luz, agua, salud y alcantarillado. Pero ¿a qué habría subido bastante el interés informativo de haber ocurrido esto en Venezuela? Sobre Venezuela los medios no solo mienten cada día además apoyan al gobierno de Estados Unidos en su trabajo de inteligencia en apoyo al bloqueo financiero a Caracas. Hace unos días el diario español El País marcaba con una cruz a una empresa catalana suministradora de alimentos a Venezuela. El destino de estos eran los llamados CLAP un sistema de reparto de productos básicos que ha salvado del hambre a millones de personas en aquel país y que hoy es objetivo del bloqueo financiero de Estados Unidos. Recientemente 29 barcos con alimentos para los CLAP tardaban casi tres meses en poder entrar a puerto. Nada por supuesto que nos cuente el país. Los canales de televisión españoles jamás han cubierto las manifestaciones en Madrid de apoyo al gobierno de Venezuela. Hace unos días, sin embargo, Antena 3 llevaba a su informativo central una pequeña marcha antichavista en dicha ciudad con un clarísimo mensaje de guerra. Pedía una intervención internacional en Venezuela ante una supuesta crisis humanitaria que de manera rotunda han negado expertos de Naciones Unidas. Hace unos días era asesinada en Brasil la concejala de izquierda y militante feminista Mariel Franco. La gran prensa cargaba sobre el problema del crimen organizado. Todo lo más exigía de manera tibia al gobierno golpista de Michel Temer aclarar cuanto antes la autoría como leíamos en un editorial del país. Que contraste con la agresividad y el odio de estos medios hacia los gobiernos rebeldes a Washington. La nueva directora de la CIA, Gina Haspel, dirigió una prisión secreta de la agencia en Tailandia donde aplicó métodos de tortura como el ahogamiento simulado, la privación de sueño o el encierro de personas en ataúdes repletos de insectos. Donald Trump, recordemos, es partidario entusiasta de la aplicación de la tortura. Pero como ni Trump ni Haspel representan a gobiernos como los de Cuba o Venezuela, no leeremos jamás editoriales de denuncia de la violación de derechos humanos por el brutal régimen que representan.